Música Uspipe, Bucaramanga con este calor ya parece el lejano oeste No marica, con este sol y los corruptos se me parece más de Salacosta Oda Pipe y ahora como hacemos para hacerle baja de calor a este carro Nos tocaría buscar un polarizado, un buen polarizado En un mundo donde la gente no es consciente del poder que tienen sus carros Llegan un par de seres en vía de extinción Cuando necesites ayuda siempre puedes contar con Cuatro cilindros Música 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 Los papeles polarizados vienen de tres tipos de tonalidades Entre a menor número es más oscuro y a mayor número es más clarito Manejamos un 5%, un 20% y un 35% Con este texter de papel lo que hacemos es medir los BLT's, los VR's y los IRR's Entonces lo que hace esta máquina es medir exactamente el papel con que porcentaje viene Para que el cliente sepa exactamente que es lo que le va a poner a su vehículo Tenemos aquí una máquina simuladora de calor Nosotros vamos a introducir dos tipos de papel diferentes La misma marca Spectra pero Spectra a nivel económico y una Spectra nanocerámica Nosotros lo vamos a encender Enciende como si estuviera el calor dentro del vehículo Y ustedes van a introducir en este momento las dos manos al mismo tiempo Para que ustedes vivan la experiencia Entonces por favor pueden ingresar las dos manos al mismo tiempo por favor ¿Cuál siente usted más calor y cuál menos calor? Porque los IRR es menor Este es un IRR de 34% y usted tiene un IRR del 91-92% de protección Que realmente ustedes compren un papel, un polarizado Que haga los beneficios que usted necesita para su vehículo Tenemos el simulador 3D marca Spectra Aquí nos dan la opción de escogerlo al 35%, al 20% o al 5% Entonces vamos a escoger aquí al 35% Aquí estamos simulando como si estuviéramos dentro del vehículo Como se ve de adentro hacia afuera Y en esta parte donde está el vehículo en rojo Podemos escoger para podernos dar cuenta como se ve de afuera hacia adentro Lo primero que se debe hacer para colocar un polarizado Es buscar las herramientas necesarias para retirar todo lo que no deje trabajar en la pieza Ahora debes mojar muy bien ambos lados Primero medir el polarizado nuevo y luego por dentro Para retirar el antiguo Este debe quitarse en su totalidad Ahora ya podrás poner el nuevo polarizado sobre la pieza Y disfrutar de sus beneficios Ahora sí Lucho ¿Cómo siente el carro? ¿Más fresco? Uf, Pipe Yo creo que ahora sí es necesario bajarle como un poquito del aire, ¿no? Cilindro desbloqueado Cambio climático Oiga Lucho Pero usted mucho es el frío lento, ¿no? Por lo frío y por lo lento Como la última vez que estuvimos en karts ¿Sabe que aguanta? Como una revancha